En este momento quedan disponibles nuestras líneas y directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183. Comunícate y recibe ayuda sin costo. Esto es gracia de urgencia 957 con el Dr. Sergio García. Servicio gratuito de Romance para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Romance 957, la Estación del Corazón. Estamos en terapia de urgencia y comenzamos la sesión. Encantadísimos desde la ciudad bella de Chihuahua para todos ustedes. Encantadísimo de compartir. Gracias a todas las personas que están reportando, toda la gente del interior de la República Mexicana. Un abrazo muy fuerte. Y todas las personas que nos han estado mandando sus casos, sus comentarios, sus mensajes. Gracias a la gente que nos sintoniza desde Estados Unidos también. La gente de Phoenix, Arizona. La gente de Illinois. Ah, saludos a la gente de Houston que está sufriendo ahora por lo del huracán. Así que un saludo a la gente de Texas. Allá la gente de allá, bien arriba. Allá muy pegado, de aquel lado. Un saludo muy importante. Sé que nos están escuchando. Hay personas que están muy al pendiente de este programa. Gracias. Gracias por compartir. La gente de Pecos, Texas también. Un saludo. Un abrazo muy especial. Gracias. Estamos en terapia de urgencia desde Chihuahua, Chihuahua. Un gran clima. Y hoy vamos a hablar de alienación parental. Hay algunos especialistas que dicen que eso existe, que eso no existe. Hoy vamos a hablar al respecto. Sí, vamos a hablar de causas, efectos. Qué es lo que ocurre, qué pasa con los chicos cuando estamos con esta situación. Y quiero que si tú tienes este problema, me marques a los teléfonos que tenemos en cabina. El WhatsApp 614-367-0183. Ese es el WhatsApp para mensajes de voz, mensaje de texto 614-367-0183. Si tú tienes un hijo, si tú estuviste casado, tienes hijos y resulta que quien se quedó con los niños les habla mal de ti y empieza a operar una especie de plan maléfico para alejarte. De apartarte de ellos, hoy vamos a hablar de eso, alienación parental. ¿Qué significa? ¿Qué ocurre? ¿Existe o no existe? ¿Sí? Gracias. Y hoy vamos a hablar de eso. Ya se está reportando la gente aquí por WhatsApp. Gracias, Marisol y José Luis. Un abrazo para ustedes. Ojalá y que me estén escuchando. Dile a José Luis que está pendiente una plática, ¿eh? José Luis, tienes que marcarme. Ok. Saludos para todos ustedes que se están reportando aquí por medio del WhatsApp de cabina. 614-367-0183. Romance 957. La Estación del Corazón. Terapia de Urgencia. Ya inició la sesión. ¿Tengo llamadas? Línea 1. 432-70-01. ¿Ese es el teléfono que tenemos en cabina? Línea 2. 432-70-03. Todos los teléfonos que tenemos en cabina. Perdón que me les digo algo. 434-614-367-0183. No es cierto. ¿De quién es esa voz ahora? De Itziari. ¿Dónde está Itziari? Gracias, Itziari. Qué bien. Muchas gracias, Alan. Gracias por toda la producción. Muchas gracias a mi querido Alan. Roxana, que siempre está muy al pendiente. Gracias, que es la de los dineros. Sí. Gracias, Roxana, por estar siempre al pendiente. En las relaciones públicas. Es el tremendo Jaime, ¿sí? Y pues Vera Hernández en los controles. Muchas gracias, Vera, por operar. Gracias. ¿Y el paciente? Gracias. Estamos en línea. Y aquí tengo la línea. Armando Quiroz. ¡Ándale! Aquí estás, Armando. ¿Dónde estás, Armando? Por ahora estoy en Guadalajara. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí. El doctor Armando Quiroz, especialista en terapia. En terapia familiar y terapia de pareja. Gracias. Es experto en este tipo de temas. Ya tiene más de... ¿Cuántos libros has escrito, Armando? Como 10, 11, 15, ¿no? Va 9. O sea, ya estoy haciendo el décimo. Bien. Armando, espero que me des la oportunidad de, aunque sea, saludarte ahí o me mandas un saludo ahí. Oye, Armando, hay alguien más en la línea. Escucha. ¿Quién está en la línea? Samuel Islas, amigo servidor. ¿Cómo estás, Armando y a Sergio? Ah, pues un saludo. Qué bueno que estamos haciendo este triángulo aquí. Amoroso. Al aire. Samuel, ¿dónde estás? Yo me encuentro acá en la ciudad de Cuauhtla, Morelos, saliendo del programa de radio de la ciencia de la conciencia, que te tuve, por cierto, hace unos minutitos de este lado ahora en Cuauhtla y ahora nos vamos a Chihuahua. Oye, yo estoy muy contento y yo te agradezco mucho la invitación, Samuel. Ahorita estuve por invitación de mi querido Samuel desde Chihuahua, participando en el programa de ciencia de la conciencia con mi querido amigo Samuel Islas, que se encuentra allá en Cuauhtla, Morelos. Yo te agradezco mucho esa invitación y yo te agradezco también que hayas aceptado la invitación a hablar hoy sobre alienación parental, mi querido Samuel. Muchísimas gracias, claro que sí. Oye, Armando y Samuel, muchas gracias por estar aquí. Yo a los dos les agradezco mucho. Y sabes por qué, el día de hoy hubo un foro aquí en la ciudad de Chihuahua para emitir leyes para regular este trastorno. Entonces, más bien para llevar a cauce ante la ley a quien cometa. Hoy estuvieron algunas personalidades en este evento, estuvimos ahí invitados y quiero decirles que hubo algunos datos interesantes. Pero, de primera mano, vamos a escuchar a especialistas que hemos trabajado tanto con niños, especialistas que hemos trabajado con mamás y que hemos trabajado con papás. Y les vamos a decir que vemos desde este punto de vista, porque la verdad, pues se ve, la puede adoptar quien la tenga. Y si pensamos en el principio superior, en el derecho superior que es el del niño, bueno, pues ahí nos vamos a encontrar todos sobre ese derecho que tienen los niños a tener papá y o mamá, pero en equilibrio. Bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre la alienación parental, estamos en terapia de urgencia desde Romance 95.7, La Estación del Corazón. Voy a ir a un corte comercial y cuando regrese, voy a dar el caso y empezamos con el debate. ¿Qué les parece, Samuel y mi querido Armando? Correcto, Marito, correcto. Ahorita que terminemos con el corte, nos arrancamos. Órale, gracias Armando desde Guadalajara, gracias Samuel Islas desde Cuautla, Morelos. Y ahorita si Ernesto se conecta, sé que Ernesto estás en Durango, ojalá que me eches un grito, va. Y todos los papás que tienen un proceso en el que sus hijos están siendo influenciados por quien sea y les está doliendo, comuníquense conmigo aquí a Romance 95.7, al teléfono 614-367-0183, porque hoy tenemos que sacar conclusiones también de esto, porque nos interesa y nos ocupa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás en terapia de urgencia por Romance 95.7. 95.7, ya volvemos para atender su caso. 95.7, Romance. Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD. México es uno de los países más peligrosos, corruptos y pobres del mundo. Esto ya no funciona y el país ya no aguanta más. Ahora tenemos que actuar diferente, sin egoísmos ni protagonismos. Lograr que los partidos nos pongamos por primera vez al servicio de la gente para cambiar el rumbo del país. Esto es el Frente Amplio, la oportunidad de unirnos y sumarnos para cambiar las cosas. Y este es el compromiso del PRD. PRD. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la escuela Chicotín Catil en Tlaxcala. Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gusta? Sí. Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar. Ahora con el programa de escuelas de tiempo completo, vemos cómo los niños son felices. Al principio tenemos 6.000, hoy tenemos 25.000 escuelas de tiempo completo. Lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Siento informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la escuela Chicotín Catil en Tlaxcala. Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gusta? Sí. Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar. Ahora con el programa de escuelas de tiempo completo, vemos cómo los niños son felices. Al principio tenemos 6.000, hoy tenemos 25.000 escuelas de tiempo completo. Lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Siento informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. The King Paragos, el primer y único autobús limoquina en Chihuahua. ¡Eso es la arena novia! Tu fiesta sobrevuela de una manera diferente y divertida. Llámanos al 614-133-4000. 614-133-4000. Lleva tu fiesta a donde quieras. Queda tu fiesta como The King Paragos. Lleva tu fiesta como The King Paragos. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen lo que eres que saber. Todo lo que digas lo van a repetir. Tus datos valen lo que eres que saber. Te acertes sin duda. Todos tus datos pueden regalar. Tus datos valen. La información que compartes y con quien la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos, perdón, a les denúncialo. Llámate el Inai. 0-1-600-735-43-24. El Inai te defiende. Pregunta. Informa. Es tu derecho. Sonríe. 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 Sonríe a la vida. Pero de la mejor manera. Apple Day. 499 pesos. Enganche para braquetes. ¿Alguien serio? Sí. Además de contar. Apple Day. 415-04-308. Ojo generalizando 122. Bajando las fuentes lanzarinas. En toda hora. 95-100. En toda hora. ¡Mista! Y el sello personal de una persona precisamente es la sonrisa. Y la mejor manera es ir a Apple. Vend. Aprovecha 499 pesos de enganche para braquets y 500 pesos mensuales. La consulta es gratis. Visítanos en Josué Merizalto. 122-415-0408. Lateral periférico de la juventud. 9710. Bien, 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 bien. Estamos de regreso aquí en Romance 95-7, la Estación del Corazón. Estamos en vivo y en directo desde la capital del estado de Chihuahua. Y estamos en un clima maravilloso. Hablando de alienación parental. Estoy con mi querido amigo Armando Quiroz Adame. Y está mi querido amigo también Samuel Isla Ramos. Los dos expertos en educación. Los dos expertos en psicoterapia. Y yo les agradezco tanto que estén aquí conmigo. Armando desde Guadalajara. Samuel desde Pautla, Morelos. Y un servidor desde Chihuahua. Gracias. Hablamos de alienación parental. Ahí les va el caso, ¿eh? Abusados. Este caso me lo enviaron por medio de un mensaje. Y dice así. Dice, doctor, estoy separada de mi esposo desde hace más de tres años. Dice, mi hijo, el de 11 años, cada vez que habla con su papá, se pone muy mal. El papá es como si me lo volteara. Viene el niño conmigo y no me obedece. En resumidas cuentas, me dice que el niño la ofende, patalea. Tiene 11 años. El niño está en este momento ya entrando a secundaria. Dice ella que ya no haya qué hacer. Que a veces piensan, a veces soltarlo, que se vaya mejor con su papá. Pero ella lo considera injusto porque ella se ha esforzado en estos últimos 11 años para darle lo necesario a su hijo. Y que no le parece que su papá se porte así porque ella siente como si se lo volteara. Como si... El papá es policía. Ella comenta. Ella comenta que es policía. Que el niño no la respeta. ¿Sí? Ya es como si no fuera su mamá. Es decir, ella está sufriendo demasiado. Entonces, ese es el caso que tenemos. Voy con ustedes. Armando, ¿qué onda con la alienación parental? Mira, la alienación parental, para definirlo de una manera coloquial y muy sencilla y que todo el mundo lo entienda, es cuando los papás se agarran a hijazos. Es decir, agarran al niño como un instrumento para descalificar o maltratar al otro cónyuge. Entonces, son niños que están viendo de un lado a otro, como el caso que estás ahorita exponiendo, en donde cuando va con el papá, el niño cambia de comportamiento y cuando viene con la mamá, pues es otro niño. Y eso pasó nada más un fin de semana o incluso nada más en algunas horas. El ejemplo más claro es que en un lado hay autoridad y en otro lado le dan muchos juguetes y le dan permiso de todo. Entonces, obviamente, cuando regresa la autoridad, pues no quiero ver el ser y se pone resuelto. Y de ahí nos vamos hasta el hecho de tomar al niño como si fuera un confidente adulto, contándole todas las penas y penurias que el papá o la mamá le hacen sentir al cónyuge. Entonces, el niño queda en medio como teniendo una situación de mucho conflicto, que con cierta regularidad ese niño va a crecer con un conflicto que lo puede llevar al suicidio. Ese tamaño es el problema, o sea, no es algo que sea fácil ni sencillo de solucionar, porque cuando uno de los dos no quiere escuchar y no quiere entender el daño que le pueden hacer al hijo, es un proceso de inconsciencia tremendo que puede hacer un daño para toda la vida al chamato o a la niña. Es un proceso serio. Mi querido Samuel. El caso que nos comentas es un caso muy delicado, pero muy común. De repente los papás, como bien dice Armando, se agarran a hijazos, y esos hijazos lo que significa es mantener una distancia donde ellos, es la letra de cambio que sigue. Cuando la letra de cambio tendría que ser un equilibrio entre los padres. Esos padres deben de mantener una distancia respetuosa entre ellos, y sobre todo en la integridad del niño, o de los niños, o de los hijos, porque no importa si seas adolescente, si seas apenas un infante, no importa nada de eso, de todas maneras los papás se agarran a tener ciertas conductas que lastiman enormemente a los hijos. Hoy mismo estaba revisando un caso donde la letra de 40 estaba llegando a un grado en que el niño estaba presentando enuresis y encopresis. ¿Esto qué significa? Que la enuresis es hacerse de la pipí nocturna, incluso estaba llegando a tener heces fecales. Claro, encopresis. Y esto es generado por niveles de ansiedad que se prometen a los niños. Claro, claro. Entonces estamos viendo que esto es real, y que esta manipulación de la mente daña y puede causar estragos en el futuro de la persona. Causa daños severos en la autoestima, en la construcción de la autoimagen y en la construcción del cinismo, pues. Porque si tú le preguntas a un niño qué quiero, él te va a decir que mis papás estén juntos. Porque el niño no entiende por qué papá y la mamá se pelearon cuando dijeron amarse. O sea, eso al niño no le entra, pues. O sea, ¿cómo es posible que mis papás me procrearon por amor y ahora que ya necesito de ellos se separan y cada quien por su lado y me utilizan? Obviamente no lo puede describir como estoy haciendo yo. Y nada más es un conflicto muy intenso porque ve por un lado a la mamá, quiere estar con ella, ve por otro lado al papá, quiere estar con él, y en el fondo lo que realmente deseas es que estén juntos y se lleven bien. Porque todo mundo necesitamos de un padre y de una madre en un ambiente de cordialidad y armonía. Cuando eso se rompe, el niño queda desprotegido en todo lo que es el afecto, ¿no? Y eso hace que la persona se sienta muy insegura, con mucho miedo, como dice Samuel, con mucha ansiedad, con mucho estrés y con una gran interrogación acerca de lo que le va a pasar a él. Y eso lo sumerge a los niños en un proceso muy severo de deterioro porque son niños que en lugar de estar jugando y divirtiéndose y aprendiendo, están ansiosos con una duda existencial tremenda que no tendrían por qué vivir. Y aparte también vienen construyendo la forma en la que se van a relacionar en el futuro con su pareja próxima. Es decir, va de por medio mi autoconcepto y va de por medio también el concepto que voy a adquirir de la persona con la que me voy a empezar a relacionar, Samuel. Y aparte se sienten con un nivel de culpa tan elevado porque papá, él se siente feliz, o por lo menos eso lo manifiesta ahora que no está con su mamá, y la mamá se siente preocupada por el vínculo que tiene con el papá. Entonces el niño se siente en medio de los dos y siente una enorme culpa que no sabe cómo manejar y las consecuencias tú las dices perfectamente en el momento en cómo se vinculan uno al otro. ¿Y sin darse cuenta los papás le están haciendo daño? ¿O sí se dan cuenta? Sí se dan cuenta, sí se dan cuenta, pero es más su deseo de lastimar a la otra persona que no se percatan de cómo llegan a lastimar utilizando a su propio hijo o hija. Armando. Es cierto, es cierto. O sea, sí alcanzan a darse cuenta, pero sus estados emocionales de ira, de deseo de venganza, de arrebato y del deseo de daño hacia el otro, o sea, es una revancha, pues, es una pelea en la cual los dos están cobrando situaciones emocionales que a veces son inventadas. O sea, te voy a poner el ejemplo, ella puede estar pensando que fue engañada, ¿no? Y el otro, pues, en realidad no la engañó, pues, o sea, no hubo, pero ella está casi en la certeza de que fue engañada. Entonces ese sentimiento de engaño lo va a cobrar, ¿no? Y lo va a cobrar a través del niño, ¿no? Diciendo, no, pues, tu papá anda con otra, es que la quiere más a ella que a mí, no vayas a ir con ella, y resulta que es una fantasía de la señora. Realmente no hay eso, sino hay un gran temor de que eso suceda, ¿no? Y hay otras cosas, o sea, desafortunadamente sí tenemos que hacer una llamada a nuestro querido público, porque como decía Samuel, es más frecuente de lo que imaginamos. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Viven juntos, ¿no? Y desde ahí comienza la alineación. Viven juntos. Pero los papás están peleados y tienen dos, tres días que no se han hablado. Y los niños están presenciando eso. Y entonces el papá le dice, dile a tu mamá que aquí está el dinero para las tortillas, ¿no? Y luego otra vez la mamá le dice, dile a tu papá que ya está servida la sopa, ¿no? Entonces el niño está de recadero, ¿no? En un silencio pesadísimo, en donde aún estando juntos en la misma casa, pues eso es una situación que es insoportable para el niño, ¿no? Anda de recadero, ¿no? Y obviamente no puede tener respuestas claras porque cuando el papá le dice, cuando el niño le pregunta al papá, oye papá, ¿por qué no le hablas a mi mamá? La respuesta del señor puede ser, estoy enojado con ella, ni me digas nada, ¿no? Y es una situación que genera mucha angustia, ¿no? Pero ahora imagínate cuando le dice, ¿por qué no le estás hablando a mi mamá? Y que ella le contesta. Es que pregúntale por los mensajes que le vi en el teléfono de la vieja que le estaba mandando. No, pues ya se pone peor, ¿no? Es que es eso, ¿no, Samuel? Así es. Porque no solamente le está transmitiendo la culpa que está sintiendo, o la ira que está sintiendo la mamá, y en ese momento está alineando hacia ella. Exacto. Porque entonces le está exigiendo que sea su aliada. Su dolor compartido. Exactamente. Entonces lo que le comparte la hace o lo hace que sea parte de ese dolor y al mismo tiempo lo hace que se ponga en contra del papá. Ahí está dada la dirección. Entonces, sin darnos cuenta, fíjate, cuando los padres de familia no reconocemos que tenemos dos relaciones, lo que en un principio es la relación de pareja que nace sin hijos, que nace por el amor, que nace con estos principios de atracción física, de atracción sexual, que me hace estar cerca de ti, ¿sí? Esta limeranza, ¿no?, que comienza sin hijos, pero luego que nace otra relación al momento de que los hijos aparecen y que no existe una línea divisoria clara entre estas dos relaciones y que entonces cuando estamos conviviendo empezamos a mezclar los problemas de un olón, como le llamamos nosotros, y lo intercambiamos con el otro, cruzamos las informaciones y se hacen estos desastres. Completamente. Completamente. Porque se genera un ambiente de mucha incertidumbre y eso a nadie nos gusta. El ser humano no está hecho para que vivamos en incertidumbre permanente. Si bien la incertidumbre nos puede llevar a la búsqueda, o sea, y a la investigación, incluso a la ciencia, no podemos estar viviendo siempre en esa incertidumbre y menos de niños. El niño lo que necesita es certeza, ¿no?, y sobre todo certeza en el amor, ¿no? Certeza en la aceptación que los padres tienen hacia él. Si eso no se da, la cosa se pone muy difícil para el niño. No lo puede aceptar, o sea, no lo puede comprender. Y no hay manera de explicarle, ni modo que tú le digas, no, es que tus papás se odian, así te quieren mucho, pero ellos entre sí se odian. No, pues eso no lo va a entender el niño. Eso sí, pero, pero qué tan válido es que los problemas de la pareja se compartan con los hijos, Samuel. No, no debes eso. No, definitivamente estoy de acuerdo con Armando. Los problemas de adultos tienen que ser de adultos y los problemas de niños tienen que ser de niños. Ese es un vínculo inicial, incluso si nos vamos a ese punto hasta del bullying y de la baja autoestima. Son niños que van, si están siendo violentados en casa, muy seguramente van a ser cómplices de la violencia escolar que también se llega a generar. es lamentable. Es lamentable. Ese vínculo enfermizo que se está dando en la pareja, como tú bien lo dices, cuando son adultos, cuando no había hijos, y al momento en que traspasan esos problemas, esos problemas de adultos a los hijos, están sensibilizando, y los están vulnerando en otras esferas de la vida. Porque son problemas que no les corresponden, hermano. Así es, así es. Imagínate que yo, como padre o como madre, voy con el niño y le digo, fíjate que tu papá ya no me quiere porque anda con otra vieja y es un hijo de quién sabe qué y lo odio. Y no le hables. Ya no le hables. Él es una persona que no merece tu cariño. Eso es la alienación, precisamente. Y no tenemos dinero porque tu papá no nos da dinero y es un desgraciado. Y cuando venga, dile que... Así es. Eso es la alienación, precisamente. Yo estoy hablando mal del cónyuge, ¿no? Y el otro no se da cuenta que hace lo mismo, ¿no? Pobre mío, lo estamos destruyendo si eso pasa. Fíjense que en el evento hay una corriente de expertos también que dicen que la alienación parental no existe. Dicen que una persona no puede provocarle un trastorno a otra. Que, por ejemplo, la teoría esta de Howard Garner que es falsa porque estabas hablando que quien lo dicta es un pederasta, ¿no? Que manipuló niños y que como él sí está promoviendo algo que no está escrito científicamente ni comprobado científicamente. ¿Qué opinan al respecto? Que ignoran por completo lo que es la realidad. Que no han estudiado, no tienen la presencia. Nosotros los terapeutas que vemos en el consultorio o en la institución este tipo de casos, los invitamos para que vengan a ver cómo es la situación. ¿O no, Samuel? Definitivamente. Fíjate, por ejemplo, uno de los que han acuñado este concepto, Nelson Sicabo y Diana Lesme, grandes psicólogos tanto de Chile como de Paraguay, en un libro que hablan justamente de alienación parental, dan estos preceptos teóricos que a lo mejor a esa persona colega o no sé de qué profesión sea diga que no existen. Y bueno, habría que también definir que esto no es un trastorno, es un síndrome. Síndrome. Y como síndrome, efectivamente, tiene otras características donde puede ser identificable, manejable, curable. Sin embargo, cuando es trastorno, requieren invariablemente otro tipo de tratamiento donde incorporen psiquiatras, donde incorporen otro tipo de especialidades. Pero en este que hablan de alienación parental, efectivamente, los preceptos teóricos que nos dan estos autores que acaban de mencionar, nos dicen cómo poder identificar, cómo poder revertir justamente este tipo de situaciones. Porque como es síndrome, el síndrome es una alteración propia de tu diario vivir que puedes revertir en cuanto generes estados de conciencia en el niño. Cuando tú empiezas a manejar en el niño este tipo de alienación y los bajas a un reconocimiento de conciencia, el niño empieza a tratar de zafarse de este tipo de vínculos que les está perjudicando. Entonces, sí hay diferentes maneras de cómo atender y tratar la alienación parental, pero invariablemente esas personas que hablaron, que yo los he escuchado cuando se dio la ley acá en la Ciudad de México y en Guerrero, toda la oportunidad en Costa Rica de estar con la diputada que estaba proponiendo la ley para guerreros de alienación parental, donde hacían este tipo de especificaciones donde es bien cierto que es complicadísimo tratar de definir la alienación parental. No hemos llegado hasta ese punto y por eso es que no podemos definir legalmente la alienación parental. No se ha diseñado toda una batería psicométrica especializada en la alienación, pero sí podemos ir identificando con ciertos indicadores, exactamente. Ahí es donde está, el problema es metodológico, no es científico porque la metodología para llegar a la alienación estamos trabajando en ello, pero de todas maneras hay toda una base teórica que sí fundamenta esta alienación parental, como todo lo que acabamos de estar comentando en tu programa. Y fíjate que hasta que no estamos, porque los síndromes aparecen solo y cuando parecen ser llamados, es decir, no se nota, se nota hasta que se hace evidente el momento oportuno de su manifestación, es decir, cuando está con él o cuando está con ella. Ahí es donde se nota la alienación, tú ves al niño y no lo ves alienado, hasta que no se habla de lo que se habla, es cuando tú puedes empezar a detectar, y esa es la distinción entre lo que le llamamos los trastornos, y lo que le llamamos el síndrome. ¿Sí? A ver. Y otra cosa, querido público, este tipo de cuestiones son, digamos, que rasgos de la sociedad postmoderna. ¿Qué quiere decir esto después de la era industrial? La complejidad de la sociedad ahora ha aumentado. Si nosotros nos fuéramos a 1800, pues siempre y sencillamente por las creencias religiosas que existían y que integraban en ese tiempo, pues este tipo de cosas no eran tan evidentes, pues. Es posible que existieran, pero no eran tan evidentes, porque obviamente la religión controlaba mucho de estos aspectos y los divorcios eran mucho menores que lo que hay ahora, ¿no? Mira, Armando, Armando, mira, lo que tú estás diciendo, acaban de mandar un WhatsApp, dice, si no quieren verlo como enfermedad, díganlo como lo decían antes las abuelas, está aconsejado. Y ellos, este radio escucha, está diciendo que está totalmente de acuerdo con lo que tú dices y con lo que dices, Samuel, claro que sí. Sigue diciendo, Armando. Entonces, esa parte de lo que son creencias que antes imperaban con más precisión y que controlaban de alguna manera el ámbito familiar, ahora no existen, ¿no? Porque ya este tipo de moral se ha diluido y ahora con las redes sociales pues ya encontramos infidelidades en WhatsApp y en Facebook, cosa que antes hace unos 10 años pues no existían esas posibilidades, ¿no? Entonces ahora ya hay una situación pues mucho más difícil y mucho más compleja. Y nos tendremos que ir acostumbrando o más que acostumbrando tendremos que ir sorteando de forma saludable toda esta vorágine, ¿sí? De nuevas condiciones porque ahora todo se le pone nombre. Ahora cualquier síntoma ya lo podemos encontrar ahí en el DCM-5, ¿no? Y ya le podemos etiquetar. Y mira, y la otra cosa que estamos haciendo porque este es un ejemplo, este programa es un ejemplo de eso, de prevenir un querido ser que ofrece a los abuelos, ¿no? Porque el hecho de que nosotros estemos difundiendo Tamuel, en Cuauhtémoc, en Guadalajara, en Chihuahua, estemos difundiendo este conocimiento ayuda a que la persona pueda prevenir situaciones. Claro. O sea, hay que difundir el conocimiento. No nada más es un trabajo de remediación que tenemos que hacer nuestra cuenta, también es un trabajo de prevención y esa prevención toca en situaciones como esta, un programa de radio, una plática, un programa de televisión, un encuentro con padres. Entonces, eso ayuda a que las personas puedan darse cuenta de que están cometiendo una situación que puede ser muy tenuella, ¿no? Así es, ¿cómo la ves, Samuel? Totalmente de acuerdo. Este tipo de eventos tienen que, a todos los que nos están escuchando, tomar un poco de conciencia y decir, ay, creo que si yo estoy hablándole mal a mi hijo, a mi hija, a mi cónyuge, cuidado, porque no solamente te estás haciendo daño, tú estás salvando una situación que en ese momento para ti es muy satisfactoria porque te sientes con alianzas, pero en esa alianza tú vas a ser consciente de que le estás perjudicando en gran medida a tu hijo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces creo que tengo que cambiar un poco. Y eso es prevención y eso es una manera en cómo vamos a hacer que eso cambie por completo. Sí. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Mira, Samuel, perdón, Armando, me están llegando un montón de mensajes. Gracias a todas las personas que se comunican, los mandan saludar. Gracias, Samuel Hildas, muchas gracias que te escuchan también en tu programa. Ya tienes tus fans acá en Chihuahua. Y Armando, de las personas que leen tus libros, porque ya sabes que aquí se están vendiendo tus libros. Recuerden, todas las personas que nos escuchan los libros de Armando están en terapia de urgencia en la clínica. Así que todos los que quieran los libros de Armando y los programas de mi querido Samuel, pónganse en contacto conmigo y con mucho gusto ahí en terapia de urgencia, pónganle like a la página y ahí en el Facebook nos encuentran. Armando, te están mandando saludar y dice, fíjense lo que dice, dice, para que me ayuden con esto, dice, ¿hay manera de sanar al niño que vivió esa vida con sus padres o ya se le queda el daño al niño? Hoy tiene nueve años. Es decir, que lo alinean, pues, que le dicen cosas en contra de la pareja y que lo hacen ponerse de un lado. Es decir, que hagan estas diadas, ¿no? Que hagan este equipo. La buena noticia es que sí se puede. Lo acaba de decir Samuel. Es un proceso irreversible. Claro. Pero sí se puede. ¿Qué necesitamos? Empoderar al niño. Hacerle ver que su vida es su vida y que no tiene que dejar de incluir ni por su padre ni por su madre, que los que están mal son ellos, no él, y que él puede surgir con sus propios medios, con sus propias fortalezas, con sus propios talentos, a pesar de eso, ¿no? Esto es como alentar la resiliencia, pues, o sea, la capacidad que tenemos de enfrentar la adversidad. Que el niño tiene una adversidad, pero si nosotros le hacemos ver que esa adversidad tiene forma, tiene modo y que la equivocación no es de él para reducir su culpa como diría Samuel y para reducir su responsabilidad, porque los niños a veces se sienten responsables. Claro, y sufren. Que no son los niños que van a terminar suicidándose, porque dicen, no, es que mi papá se pelea porque yo me aporto mal. Pero hay algo... Quedan trabados, pues... Pero hay algo importante, Armando, eso sí lo podemos hacer cuando los niños nos lo mandan directamente de la fiscalía, por ejemplo, que son unos niños custodiados ya por el DIF, que ya no se lo dan a ni uno ni a otro y nosotros lo estamos trabajando. Pero cuando se regresan a la casa de ella o que se regresan a la casa de él o que ya se lo quitaron a ella porque su influencia está siendo demasiado negativa para el niño y ya le está pegando también en el asunto escolar, que se nos mete una bronca más fuerte, Samuel, ¿cómo la ves? Es un niño vulnerable, es un niño vulnerable. Así es, es muy fuerte todo esto y el niño... Estoy de acuerdo con hermano que al momento de empoderarlo hay que tener también mucho cuidado de no caer después en tener hijos sátiros que lastimen después a los papás. Es un problema también... Para el terapeuta muy serio. No, es delicado, es muy delicado esto. Esto hay que tratarlo con pistas y microscopio, o sea, y aquí una cosa para los terapeutas que nos están escuchando, si no tienen experiencia busquen asesoría. Mejor no le entren, claro. ¿Por qué? No, que busquen asesoría. Sí. Que busquen asesoría porque de repente también ellos tienen que aprender esto. si no tienen la experiencia pues que la tienen que adquirir porque eso es un tema de profesionalización. Claro. Y entonces a nivel terapéutico necesitamos que puedan ir a capacitarse, tomar cursos, diplomados, que vayan a los congresos que estamos organizando al evento que vas a tener tú en Chihuahua en el primer fin de semana de diciembre. Ahí tenemos que profesionalizar a los terapeutas. Voy a ir a un corte comercial muchachos, voy a un corte comercial. Querido público que nos escucha, decirles que está en la línea desde Guadalajara, Jalisco, mi querido Armando Quiroz, uno de los especialistas que estará con nosotros en el encuentro de salud mental y emocional de Chihuahua. Y también está en la línea mi querido Samuel Islas Ramos que está desde Cuautla, Morelos, que es también de los invitados que tendremos en el evento de diciembre. Gracias muchachos, no se vayan, voy a un corte comercial y regresamos, ¿sale? Por eso, y aquí estamos. En un momento le atiende el doctor. 457 Sin Romance Explosiones de adrenalina sacudirán tu cabeza Cuernos Chuegos está por llegar y tú puedes ser testigo del deporte más extremo sobre la Tierra más extremo sobre la Tierra visita Cuernos Chuegos punto com ¡Ay! Luis Ponzi ¡Aaah! En concierto En concierto ¡Despacito! Solo por romperse 95.7 Espéralo Sabemos que él también nos espera los meses jamás que nunca y aunque él no recordará este momento ustedes lo recordarán toda la vida Por eso queremos verte a su lado Con la reforma a la Ley General del Trabajo también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad Conocen más en diputados punto go punto mx Cámara de Diputados por México 63ª legislatura ¡Conríe! ¡Conríe! ¡Conríe a la vida! Pero de la mejor manera ¡Apulden! 499 pesos de enganche para Brate ¿Alguien serio? Sí Además no cuenta gratis ¡Apulden! 415-04-308 coste en el estado 122 bajando las fuentes danzarinas ¡Apulden! ¡Ven a nuestra gran venta de remate y llevas una totalmente nueva aquí ¡Con voto de 25.000! ¿Quieres más? También tenemos un año de mantenimiento ¡Gratis! ¡Más! ¡Ven ya por tu kit! ¡Igidocha! Además multiplica tu apartado ¡Gran venta de remate! ¡Solo en Isangirocha! ¡Solo en Ortiz Mena! Aplica restricciones consulta términos condiciones y inversiones participantes La cantidad máxima a multiplicar es 3.000 pesos ¡Gran venta de remate! Una vez más Chihuahua es la ciudad del boxeo con la pelea México-Estados Unidos Antonio Margarito contra Carson Jones este sábado 2 de septiembre en el Manuel Bernardo Aguirre a las 6 de la tarde boletos en DonBoletón.com y establecimientos autorizados en Juntos en Chihuahua la ciudad del boxeo gobierno municipal invita En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información encuestando a nuestra gente cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo recorriendo miles de islas y callos navegando nuestros rinos siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas entendiendo que tú haces la estadística nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio INEGI conociendo México THE KING PARGOS el primer único como limosina en Chihuahua ¡EHORA EN LA CUESTA! tu fiesta sobrevuela de una manera diferente ¡INVERTIDA! llávanos al 614-133-4000 614-133-4000 ¡Lleva tu fiesta a donde quieras! ¡Llevas en Facebook como THE KING PARGOS! EN LA RE 3570 ¡LLEVAR A TODA HORA! 714-133-4000 ¡Bien! estamos de regreso en Terapia de Urgencia por Romance 957 estamos hablando de alienación parental y nos están llegando muchos despedidos ¿What's up urgente? Gracias tengo en la línea también a mis queridos amigos Armando Quiroz Adame desde Guadalajara y está también mi querido Samuel Islas Ramos desde Cuautla Morelos dos expertos en la psicoterapia familiar y de pareja me están llegando mensajes dice excelente programa felicidades un saludo para el Dr. Islas y el doctor Armando, gracias, y para mí, que a mí también salúdenme, bueno, dice, mi mamá nos decía que nunca se debe de juzgar a los padres, y mi papá nos pedía siempre tolerancia para mi mamá, eso ayudó porque para un hijo, más tarde que temprano es saludable conocer y recomponer, no cometer los mismos errores es honrar a sus papás, eso tiene muchísima, muchísima razón, muchas gracias por sus comentarios, Armando. Pues, mira, el pedirle paciencia o tolerancia para el otro es algo, es hasta un acto compasivo, pues, no hablaba mal de ella, o sea, el señor pedía esa consideración, pues, claro, estaba pidiendo una actitud virtuosa, pues, no estaba hablando mal de ella, que es lo que se debe hacer, justamente, ¿no? O sea, no denigrar al otro, porque denigrar al otro es alienación, pedir comprensión es distinto. A pesar de saber que el otro está al arrastre, que está muy mal. Claro, claro, porque te digo que es un acto compasivo, pues, ¿no? Sé que el otro está mal, pero no hablo mal de él, sino le pido al hijo tolerancia. ¿Por qué no hacerlo, Samuel? No estoy pidiendo que seas un maestro de paciencia, pues. Claro, ¿por qué no hacerlo, Samuel? Mira, ¿qué aplicaría el dicho que el que esté libre de pecado que vente la primera piedra, no? Y entonces, tanto aquella persona que está mal, también la otra va a tener sus propios errores. Pero si tú le pides que generemos empatía con los padres y le enseñamos al hijo que pueda ponerse en los zapatos del otro, pero no con las culpas del otro, sino simplemente ámalo, respétalo, cuídalo, porque de esa misma manera te va a dar respeto, amor y cuidados a ti también. Y eso, tarde que temprano, le va a hacer de gran beneficio a su hijo. Aunque ambos, tanto padre como hijo se puedan dar, o madre e hijo, se den cuenta que la otra contraparte tenga errores. Pero ¿quién no vamos a tener errores? Todos vamos a tener, en algún momento de nuestra vida, algún proceso de error, de culpa, de miedo que vamos a tener. Y si estamos unidos como familia, invariablemente, ese trance va a pasar de mejor. Doctor Sergio García, ¿cuál está urgente? Dice Anónimo, puede ser también que mi exesposo y su mamá le pregunten a mi hijo si alguien más sale conmigo de paseo, con nosotros de paseo y le pregunten cosas que hacemos, tipo en la casa, que si eso también se le llama alienación parental. Armando, después Samuel. Si se habla negativo, sí. O sea, ahí están metiendo cuña, pues, para sacar rata. Se saña. Sí, sí, o sea, eso no es correcto, pues. O sea, finalmente, si ya se separaron, ambos tienen derecho a tener una vida aparte y ser ajenos. O sea, ¿por qué? Porque ya la relación terminó. O sea, ¿qué necesidad hay de estarle preguntando al niño si lo sacan o lo llevan o lo suben o lo bajan? O sea, eso, si lo quiere preguntar, lo podría preguntar directamente y puede llegar a un acuerdo. Pero finalmente, eso quiere decir que la relación en realidad no ha terminado, ¿no? O sea, el otro todavía sigue involucrado y está ahí celoso, ¿no? Y bueno, los casos extremos es que ya divorciados, ya tras donde llega, ya divorciados, uno amenaza al otro y le dice Si te veo con alguien, te mato. ¿Viene? Y lo mato también, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿dónde quedó la separación y el divorcio? O sea, no existe en términos emocionales. Sigo siendo codependiente y quiero que siga siendo codependiente. Y además te amenazo y amenazo al otro, ¿no? ¿De qué se trata? Claro. Samuel. Hay que tener mucho cuidado porque si es una simple pregunta sin llevar más allá de más información, sino, oye, tu mamá salió, ah, sí, fuimos con fulanito o fulanita, si se queda ahí como información es mero chisme y no es alienación parental. Pero cuando le pregunta y aparte le empieza a cuestionar y qué te compró y qué te dijo y no te dijo esto. Y no te dijo esto. Así es. Ahí es cuando empieza la alienación. Pero si le pregunta nada más si saliste y si el hijo se siente incómodo y le puede llegar a decir al papá o a la mamá, pues la verdad no sé, papá, pues pregúntale a mi mamá. Ahí estamos empoderando al niño y en algún momento rompemos con la alienación haciendo un empoderamiento sobre el hijo. Y entonces la otra parte, digamos, está bien. Y si se queda ahí, eso no es alienación. Eso simplemente chisme porque quiere saber de la otra parte que también le está yendo en la vida. Y eso es hasta cierto punto normal. Pero cuando se le hace consciente, entonces se puede acabar. Si no se acaba y eso se sigue incrementando y se sigue cuestionando y hacen sentir mal al niño a tal grado que sienta un recaso hacia su mamá, entonces ahí es la alienación. Es muy delicado. Ahí es donde empezamos a hacer la diferenciación entre lo que es y no es alienación parental. Correcto. Bien. Muchachos, me quedan cuatro minutos de programa. ¿Qué le decimos al papá al que ya no le permiten ver a sus hijos porque los hijos ya no lo quieren ver? Porque la mamá ya se encargó de meterle muchas cosas a sus hijos y el papá ya se quedó del otro lado, se quedó fuera. Pero es un papá que es responsable, que ha sido cuidadoso y ha respetado a la mamá. Porque en el foro se hablaba mucho de esta ideología de género en donde el machismo es invisible. Es el que justifica que la mamá aleje así, literalmente, por conveniencia y por maltrato al papá cuando no ha habido las suficientes pruebas y bueno, tenemos este caso. Mira, te recomendaría una cosa a esta persona, ¿no? Que escriba cartas de manera regular. Diría yo, cada quien se diría, cada semana. Cada vez que se sienta con ese extrañamiento de que tiene ganas de ver al hijo y que no lo dejan, que escriba. Que escriba cartas y no es necesario que las mande. O sea, es necesario que él exprese lo que está sintiendo. Y que le ponga fecha. Que le ponga fecha y en algún momento, lo que yo he visto en la práctica profesional, yo creo que Samuel lo ha visto también, es que tarde o temprano el hijo termina buscando al papá o a la mamá porque termina dándose cuenta que con quien se quedó le ha puesto una cortina de humo para que no vea al otro. Y cuando el niño descubre que está siendo engañado, entonces lo va a buscar al papá o va a buscar a la mamá. Y en ese momento es para decirle al hijo, fijo, estas son todas las cartas que yo te he escrito y no te las he mandado porque sabía que tu madre o tu padre no los iba a permitir que las le diera, pero es que es mi sentimiento. Samuel. Y aquí está en una consecutiva de todo eso. Claro. Llega el punto que ya te he tenido estos casos, y yo creo que Samuel estará de acuerdo con él porque seguramente ha vivido algo parecido, en que ese hijo decide abandonar al padre o a la madre que ha sido el alienador. Exacto. Al final de cuentas. Para ahora comenzar su vida con el otro. Y el alienador se va a quedar irremediablemente solo y también siendo puesto, y no diría odiado, porque el niño ya cuando comprende esto no odia, sino lo pone en su lugar, digamos. Claro. Armando, antes de que se me olvide, Samuel, esta pregunta para ti, fíjate. ¿Qué tan recomendable es, porque me lo están preguntando ahí, decirle al niño la verdad desde el punto de vista del que le están perjudicando? Es decir, defender la postura del que está siendo atacado. Y con niños entre los 6 y los 9 años, porque eso es tremendo cuando, así como dijiste al principio, hermano, que se agarran ajazos. Samuel, ya para despedirnos. Claro, que sí, mira, rápidamente. Realmente no es comendiente, es como cuando le vamos a hablar de sexualidad a los hijos. Hay que hablarles a su nivel, a su idioma y con el mismo lenguaje que ellos usan, pero cuidando que el niño pueda sacar sus propias conclusiones con mucho cuidado. Que no se le digan las cosas tan crudas, porque también hay que entender el proceso evolutivo del niño. El niño tiene ciertas características que va a poder entender ciertos conceptos a cierta edad. Y hay que darle la información de acuerdo a su edad. Y para eso la sugerencia es que busquen a un psicólogo que pueda conocer el tema. Y entonces, sí, darle el apoyo y el respaldo y el seguimiento hacia eso. Y nada más rápidamente respecto a la pregunta anterior. La sugerencia es una para los centros de convivencia que estructuren perfectamente bien a través de estos centros de convivencia y que generen reglamentos especializados, porque no los hay en ningún lado. Entonces, tienen que regular esos centros de convivencia supervisada y los jueces en ese tipo de situaciones. Así es que bueno, eso es todo por el día de hoy. Samuel, Armando, los dos van a estar presentes conmigo en el evento en Chihuahua. Los quiero mucho. Un abrazo para los dos, queridos.